Gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo video Ay, ni siquiera me estoy pinando Gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien de lo mejor del día de hoy Es un día súper esperado para todo el mundo Ahorita en la mañana me acabo de despertar, me voy a ir al final hace apenas Y salió el primer trailer de Avengers 4 Ni siquiera me hace el título, chaval, pero... No sé qué os espere, pero esto se va a cumplir, señores Se va a cumplir, estoy... Estoy súper emocionado, chavales Ya estamos en Navidad, como pueden ver En Navidad navideño, hay que adornar para Navidad Feliz Navidad a todo el mundo Y estoy listo, este... ¿Va a que ir andando? Oooo... 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 El caso de Herman... ¿Está analizándote? El señor Potts Ah, ok, está haciendo una grabación ¿Se está despidiendo? ¿Se está a la deriva? Está abandonado ¿Pony, estás todo en el espacio? ¿Se está despidiendo? ¿Se está despidiendo? No ¿No seas? No Ah, la pichinita ¿En la vena? ¿En la vena? Thanos, la madre de Thanos en la gaca Thanos caminando por ahí ¿Qué va a ser? No, se lo venga a ver Volley, es完ava, genial De todos los animales Estoy desplazando Lo al menos pocos Lo al menos cogió aы Valtemente Mi oportunidad Vontó properly La gripe En routine бор Rony Que estaré muy pronto 五os Yo coefficient este va a funcionar Steve capitán mire que con su traje ya de S.H.I.E.L.D gracias si, 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 si Avengers Endgame chavales Avengers Endgame es no man es un mensaje Batman es la puerta de frente es mi ¿me puede entrar? pfff me acabo de sacar a disfrutar chavales el trailer tan wow chavos esta increíble no nos enseñan casi nada pero lo que nos enseñan es brutal chavales osea los héroes estan totalmente destrozados despues de Thanos aparece dios Hawkeye a fin dios Hawkeye era la clave para ganar esta tan preparado tan preparado para el trailer que mire esta flipando chavales esta flipando aparece Capitán América con su traje ya sin su barba nomas faltó ver su escudo al final Atman sale Atman como de bueno salio el reino cuántico este chavo se va a poner buena la cosa chavos Thor con su ropa casual dando un mensaje potente no hay nada de Hulk, no hay nada de Thor, no hay ninguna batalla como que este trailer es puro momento sad sabes osea momento de como quedan los vengadores despues de del chasquillo de Thanos tengo que analizarlo ya despues les doy mil punto diez mil ocho mil pero ahorita estoy flipando chavales estoy flipando y los saludos que debian del video anterior pues se los voy a dejar para el video que sigue porque este video no estaba planeado en nada en absoluto y les cuento a ver que te pareció el trailer a mi me encanto estoy flipando chavales estoy flipando eh suscríbete al canal si no te has suscrito comenta algo bonito para que los saludo en el proximo video los vemos chau chau y los vemos chau 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 Gracias.